Desde los tiempos antiguos, Dios ha utilizado a hombres de fe para guiarnos y enseñarnos como lo haría un buen padre con sus hijos. Las Sagradas Escrituras nos han contado la historia de los profetas escogidos por Dios para revelar acontecimientos futuros importantes, intentando responder a misterios que han embargado a la humanidad. Por ejemplo, uno de los más grandes profetas, el profeta Isaías, fue quien más profetizó sobre la venida del Mesías, casi 750 años, antes de que sucediera. Hoy en HistoryTube, estudiaremos si en realidad, una profecía mencionada en el libro del Apocalipsis, la sexta copa derramada sobre el río Éufrates, tal y como lo dicen las Escrituras, se está cumpliendo actualmente. Nos gustaría conocer tu opinión. No dudes en escribir tus comentarios, pues son muy importantes para nosotros. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal, en el que estaremos subiendo videos sobre historia y misterios de personajes bíblicos. Y por último, no olvides, ayudarnos con un me gusta a este video. En estos últimos tiempos, es evidente como muchas de las profecías, escritas en los libros de la Biblia, se están cumpliendo. Estas revelaciones nos dan indicios, del gran acontecimiento esperado por el mundo del cristianismo. La segunda venida de Jesucristo. En Mateo, capítulo 24, versículos del 6 al 8 dice. Y habréis de oír de guerras, y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará, nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Basta con observar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para darnos cuenta que esto que nos dice el Señor Jesucristo ya se está cumpliendo. Las tensiones del mundo en el que vivimos, son cada vez más complejas. Hemos presenciado guerras, entre ellas, la más reciente, la de Rusia y Ucrania. Hemos visto ataques terroristas, emergencias mundiales de salud, como el coronavirus y los incendios forestales en Austria. En el 2019, en el oriente de África, padecieron la peor plaga de langostas en los últimos 25 años. Provocando una gran crisis alimentaria en muchas naciones de este continente. Por otro lado, ese mismo año, en Venecia, Italia, sufrieron la mayor inundación en medio siglo. El 80% de la ciudad se inundó a principios de 2020. En Terranova, Canadá, ocurrió una fuerte tormenta de nieve raramente vista en un siglo. Es muy evidente el cumplimiento de esta profecía, que entre otras cosas nos fue revelada, directamente por boca del Señor. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos define lo que es una profecía. Una profecía, se considera como un don sobrenatural, mediante el cual se pueden predecir hechos futuros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, La profecía, es un mensaje inspirado por Dios, una revelación divina. ¿Cómo es la comunicación de Dios con estos profetas? Dios se comunica por varios métodos. Ha enviado mensajes a través de sus ángeles, mediante visiones, o guiando los pensamientos del profeta. Uno de los libros del Nuevo Testamento, donde se anuncian muchas profecías sobre la segunda venida de Cristo, es el libro del Apocalipsis. De hecho, su nombre proviene del griego, que significa revelar. Fue escrito por Juan, el discípulo más joven de Jesús, en condición de desterrado, y siendo un anciano, en la isla de Patmos, en el mar Egeo. El Apocalipsis, está compuesto por secciones, que demuestran la lucha de la iglesia en contra de los enemigos de Dios. Todo comienza con la historia de las siete iglesias de la tierra, y termina con una visión de la gran victoria de Dios, el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios establecerá. Algunos medios, han anunciado sobre algo extraño, que está sucediendo, en el río Éufrates. Y es que uno de los caudales del río se ha secado. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las profecías? Bien, para contextualizar, debemos remitirnos al libro del Apocalipsis. En este libro, tenemos tres series de siete. La primera serie. Los siete sellos del Apocalipsis. La segunda serie. Las siete trompetas del Apocalipsis. Y la tercera serie. Las siete copas del Apocalipsis, o también conocido como las siete copas de la ira de Dios. Vamos a analizar, más a fondo esta última. En Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1, dice. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esto que nos escribe Juan, se refiere a las siete copas que serán derramadas por estos siete ángeles. Ahora bien. ¿Qué son las siete copas de la ira de Dios? Los juicios de las siete copas de la ira de Dios, son los juicios finales del periodo de la tribulación. Serán los juicios más severos que el mundo jamás haya visto. Las siete copas de la ira de Dios, se describen en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1, al 21, donde se le llama específicamente, las siete copas de la ira de Dios. Bajo el gobierno del anticristo, la maldad del hombre, llegará a su punto máximo, y se encontrará con la ira de Dios repudiando el pecado. Los juicios de las siete copas de la ira de Dios, vendrán después del sonido de la séptima trompeta. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 7. Y uno de los cuatro seres vivientes, dio a los siete ángeles, siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Vamos a concentrarnos en esta profecía, de las siete copas de la ira de Dios. El libro del Apocalipsis, nos describe que cada copa contiene plagas, enfermedades, y muerte. La copa número uno, llamada la copa de la úlcera maligna, y pestilente, declara que los que adoraban la imagen, y llevaban la marca de la bestia, tenían llagas dolorosas y dañinas. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2. La segunda de las siete copas de la ira de Dios, contiene la muerte para el mar. Este es destruido, quedando absolutamente sin vida. El mar se convierte en sangre. La tercera copa, da muerte a los ríos y fuentes de agua, pues estos, se convierten en sangre. La cuarta copa, es derramada en el sol, y este se vuelve contra la humanidad. El sol abraza a los humanos con su fuego, mientras maldicen a Dios, sin embargo, no se arrepienten ni dan gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 8. La quinta copa, trae tinieblas y oscuridad, y dice que el trono de la bestia y su estado, han sido envueltos por tinieblas. Antes de hablar de la sexta copa, mencionaré la séptima copa. Esta viene con voces, relámpagos, truenos y un gran terremoto. Ahora sí, vamos a profundizar en la profecía de la sexta copa de la ira de Dios, derramada por el sexto ángel, con la que puntualmente, se produciría el secamiento del río Eufrates, y es precisamente de la que se ha estado hablando. Leamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La Biblia nos dice, que el anticristo reinará en la tierra durante siete años, engañará a las personas, y perseguirá a la nación de Israel, y a su linaje. Y a todo aquel que se resista a ponerse su marca, tendrá que huir al desierto para esconderse del anticristo. Al final de estos siete años, Jerusalén, será rodeada por ejércitos que se aglomerarán en el valle de Meguido, mencionado en la profecía, como Armagedón, para pelear contra Israel. Esta es la razón por la que en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, dice que el río Eufrates se secará, para dar paso a los reyes del oriente, que vendrán millones marchando contra el Señor en el valle de Armagedón. Estos reyes del oriente, de los que habla el Apocalipsis, será una invasión oriental de los países árabes, enemigos de Israel, respaldados por los países del lejano oriente. Dice la profecía, que el río Eufrates se secará, para dar paso a estas naciones que vienen en contra de Israel, se reunirán todas en el valle de Armagedón para pelear contra Israel. Pero esta batalla será corta, porque sin imaginarlo, se abrirán los cielos, y todos verán a Cristo Jesús regresando a la tierra con gran gloria, vendrá para vencer a estas naciones, al anticristo, y al falso profeta. Vemos también, la manifestación de la trinidad satánica, es decir, la bestia, el falso profeta y Satanás mismo. De los cuales salen espíritus de demonios, para hacer que todos los reyes de la tierra, se levanten en guerra contra Dios y su pueblo. Ahora bien, dicho esto, muchos podrían pensar, que lo que le está sucediendo, al río Eufrates, es el cumplimiento de esta profecía. Pero esto, no es así, porque la iglesia de Cristo tiene una promesa, y es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Este arrebatamiento, sucederá antes de que comience la ira de Dios. El sexto sello la anuncia, pero no comienza, hasta los juicios de las trompetas, y se completa con los juicios de las copas. Cuando la sexta copa sea derramada, y el río Eufrates se seque por completo, nosotros, los que creemos en Cristo, no estaremos aquí, sino que seremos arrebatados al cielo. Quiero mencionarles unas palabras del apóstol Pablo, que aclara muy bien lo que estoy comentando, y nos define lo que pasará con los cristianos fieles, antes que sucedan los juicios de las siete copas. Pablo, escribe en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y también, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. El apóstol Pablo dijo, El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Según lo dicho por el apóstol Pablo, antes del derramamiento de las siete copas de la ira de Dios, los que murieron en Cristo serán resucitados, y los que aún viven, serán arrebatados. Esto quiere decir que los que están con Cristo, no vivirán por completo la ira de Dios. Nuestro Señor Jesús, lo dijo en Mateo, capítulo 24, versículo del 40 al 42. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada, y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Lo que está sucediendo con el río Éufrates, obedece a la mano dañina del hombre, a problemas geopolíticos, a la construcción de presas principalmente en Turquía, a la mala gestión del agua, y la crisis por el cambio climático. No tiene ninguna relación, con la profecía de la sexta copa de la ira de Dios. Dios nos ha dado pistas, a través de su palabra, de lo que acontecerá, y cómo se vivirán esos días finales, pero el Señor Jesús, lo dice claramente en Mateo, capítulo 24, versículo 36. Pero, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Déjanos conocer tu opinión, no dudes en escribir tus comentarios, si te ha gustado regálanos un me gusta a este vídeo, y si crees que es contenido de valor, por favor compártelo con amigos y familiares. Muchas gracias por ver el vídeo, y hasta la próxima.